Historias de Efe Había una papa que quería comerse un helado Pero llegó un dragón místico que se lo quería quitar ¡Dame tu helado! ¡Oblígame perro! Entonces el dragón le lanzó su fuego místico ¡Ahhh! Pero la papa se transformó de pura belleza Y con el poder de su belleza mató al dragón ¡Ahhh! Luego de eso, la papa pudo comer su helado Dale like a este video, suscríbete a mi canal O si no, las medias serán azules Historias de Efe Había un pollito que iba a descubrir la cura para una enfermedad Pero llegó un cocodrilo que se lo quería comer El cocodrilo iba a comérselo Cuando de pronto recibió un puñetazo de Rocky Balboa Pero luego, el cocodrilo le tiró un colazo a Rocky Entonces, Barbie lo declaró campeón Dale like a este video Suscríbete a mi canal O si no, Joaquín ¡Perderá un ojo! Historias de Efe Había un ninja que encontró una carta en su mesa La carta decía Una piedra te pateará El ninja se asustó Y empezó a entrenar muy duro Pero de pronto, apareció una piedra Y el ninja se transformó en un pato Dale like a este video Suscríbete a mi canal O si no, las pilas ¡Dumbrarán el mundo! Historias de Efe Había un peine soldado Que iba a rescatar a sus amigos prisioneros El peine se enfrentó a un ejército de peras Y luego de enfrentar al ejército Llegó a la cárcel Pero la cárcel le lanzó fuego desde su boca El peine se estaba quemando Pero le lanzó un cubo de hielo a la cárcel Y la cárcel se congeló Y los peines pudieron salir libres Dale like a este video Suscríbete a mi canal O si no, esta carita feliz ¡Será manchada! Historias de Efe Había un pie que fue hechizado por una bruja El pie empezó a crecer y a crecer Creció tanto que empezó a destruir la ciudad Pero luego llegó un héroe dispuesto a vencerlo El héroe saltó con su espada hacia el pie gigante Pero el pie gigante empezó a volar Dale like a este video Suscríbete a mi canal O si no, a esta esponja ¡Le saldrá un ojo! Historias de Efe Habían dos hormigas que se llevaban un cubo de azúcar Pero luego aparecieron dos cubos de azúcar Y le dijeron ¡Suéltelo! ¡Les disparamos! Las hormigas empezaron a correr Y los cubos de azúcar empezaron a disparar Pero luego una hormiga gigante apareció Y con su pistola atrapó a los cubos de azúcar Pero los cubos de azúcar se transformaron en una abeja gigante Y luego la hormiga y la abeja se enfrentaron en un duelo de Yankem Poe Y la abeja ganó la partida Dale like a este video Suscríbete a mi canal O si no, los osos de peluche serán malvados Historias de Efe Había una vaca que se encontró una flor La flor era muy bonita Pero le dijo ¡Tienes que robar un banco! La vaca fue a robar un banco Y mató al guardia de seguridad La vaca había robado todo el dinero Pero luego llegó la policía Y la acorraló Entonces la vaca salió volando Dale like a este video Suscríbete a mi canal O si no, las galletas con chispos de chocolate ¡Ya no tendrán chispos de chocolate! Historias de Efe Había un chico que le declaró su amor a su crush Pero su crush le dijo ¡No te quiero porque eres feo! Entonces el chico empezó a hacer mucho ejercicio Y luego entrenó con los maestros samurai Y luego de vencer al gran Skulky Por fin pudo conocer un dragón Dale like a este video Suscríbete a mi canal O si no, los gusanos ¡Serán enfermos!